Y aquí estamos de regreso, amigos, vamos a recibir al próximo caso del día de hoy con la cita del político estadounidense Theodore Roosevelt. Dice, en cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto y lo peor es no hacer nada. Que pasen los litigantes. Hay una realidad, está más que demostrado que el fin no justifica a los medios. Yo no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Néstor, eres el demandante y estás demandando a Daisy. ¿Quién es Daisy? ¿Tu esposa? Doctora, Daisy es mi esposa, si así la puedo llamar. Es tu esposa, ¿no? Sí. Bueno, explícame por qué estás demandando a tu esposa Daisy y qué exiges para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a mi esposa por la sencilla razón de que quiero su divorcio y la custodia total de mi hija. Esta mujer... ¿Qué edad tiene tu hija? Cuatro años, doctora. Cuatro años. Es hija de Daisy también. Ella es la mamá. Sí, hija en común, exactamente. Ok. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan casados? Cinco años, doctora. Cinco años casados. ¿Qué se ven tan jovencitos? Sí. Son jovencitos. ¿Qué edad tienes tú? Veinticinco años. ¿Y tú? Veinticinco. Los dos tienen veinticinco años. Sí, exacto. Ok. Bueno, explícame por qué te quieres divorciar de Daisy. Sencillamente, ella tomó la decisión incorrecta, llevando a mi hija a un extremo que por poco le causa hasta la muerte, sin medir las consecuencias que pudo haber traído ese acto y ese deseo que no se entiende, que ella tuvo esa desesperación en ese instante. ¿Ok? Le voy a comentar un poco para que me entienda en lo que se hace a mi demanda. A ver. Daisy y yo nos conocimos estudiando, cuando teníamos apenas 17 años en la escuela, allá en Cuba. En Cuba. Exacto. Fue una relación muy bonita, hermosa, hubo químicas desde el principio, perfecto, todo funcionó. Cuando ya decidimos, nos casamos, tuvimos una bebita, muy bella ella, Lucía se llama, la cual es, vaya, mi sueño, mi todo, y por lo cual yo estoy de aquí. ¿Ok? Se me dio la oportunidad, doctora, como todo joven, tanto ella como yo, nuestro deseo era siempre salir de ese país, de Cuba. Decisión tomada mutua. Ok. Ella estuvo de acuerdo en todo momento porque era por el bien de nosotros y por nuestra hija. Ok. Para que creciera en este país, que era lo que siempre hemos querido. Perfecto. Ok. Perfecto. Ahí no hubo problema. Yo llegué aquí, a este país, pasando 10 mil necesidades, no tenía familia. De más está decir, todo lo que los emigrantes pasamos cuando llegamos aquí. Ok. Solo trabajando en tres trabajos, friendas burguesas, repartiendo periódicos, pero es lo que toca. Había que echar para adelante y yo tenía un objetivo principal. Y yo lo entendí siempre. ¿Qué era traer a tu mujer y a tu hija? Siempre lo entendí, doctora. Yo siempre lo entendí. Mi mayor deseo, mi mayor deseo, y tú lo sabes que te lo dije. Mi mayor deseo era enseguida que yo tuviese mi residencia, como todos nosotros, ponerle los papeles y reclamar a mi hijita y a ella, a mi pareja, que era lo que nosotros queríamos. ¿Por qué él fue la que más se demoró siempre? Ok. No, perfecto. Yo no tengo culpa de que en mi caso, ok, yo no trabajo en el departamento de migración. Yo no tengo culpa, mi residencia demoró casi dos años, doctora. Cuando llegué a mi residencia, yo tenía los mil y pico de dólares que hay que tener, porque eran dos, doctora, no era uno solo, ok. Yo tenía el dinero, le puse la reclamación en cuanto yo, mi residencia llegó el sábado, doctora, y yo el lunes estaba en una agencia de viajes sacando los papeles y todo lo que necesitaba para poder pedirle la reclamación y comprando un boleto, doctora, para poder ir a ver a Cuba. Imagínense, yo dejé a mi bebita, doctora, sin apenas haber cumplido el año. Perfecto. Me regreso a Cuba, le doy la noticia, perfecto, te puse los papeles, estábamos todo bien, y ella me dice, todo va a suceder tiempo al tiempo, todo cuando Dios lo quiera. Ok. Ok, me vengo para acá porque fui por pocos días, no podía perder mi trabajo aquí, yo feliz. Llamo, es viernes, como de costumbre, no me coge el teléfono, insisto, 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 no me coge el teléfono, llamo a mi mamá, dice a mi mamá, no, Néstor, si Daisy hace una semana que no se porta por aquí. Dice, ¿cómo que hace una semana que Daisy no se porta por aquí? Dice, no, 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 ni me ha traído a la niña, ni nada, nadie en todo el barrio sabía dónde estaba metida Daisy. No se lo podía decir a nadie. ¿Sabes cómo yo me puse? Tuve que corriendo pedirle permiso a mi jefe, pedir dinero prestado en el trabajo porque no hacía mucho que yo había ido a Cuba, gastaba mi bolsillo, ¿entiendes? Aquí no, todo el mundo no puede ir dos y tres veces a Cuba en un año, y menos trabajando para mantenerlas ahí y para poderlas sacar de allá, ¿ok? Entonces, perfecto, cogí desesperado totalmente. ¿Y fuiste para Cuba? Pedí permiso del trabajo, me prestaron un dinero y me fui para Cuba. Ok, aguanta ahí. Ok, sí. Respira. ¿Qué descubres? Cuando llego a Cuba, buscando a Daisy, nadie sabía nada de ella, cuando estoy en la estación de policía, poniendo la denuncia, me dice mi mamá, vete para la casa, que Daisy llamó y te va a volver a llamar. Yo dije, ¿cómo que Daisy llamó? ¿Dónde está Daisy, que lo que tiene que estar es aquí? Cuando Daisy me llama, a gusto, no se imagina dónde estaba la muchacha. En Jacksonville, metía, porque servicio de iglesia de aquí de la Florida, la mandó para allá, porque la niña se le ocurrió, ella y mi hijita de cuatro años, doctora, venirse en una lancha, que aquello parecía una tabla de planchar. No es así. Donde venía, no, no, ¿y qué cosa era aquello? Bueno, en una balsa vinieron, no en una lancha, en una balsa. No, no, era un baco, doctora, era un baco. Cualquier cosa, menos lo posible para poder venir de esa forma, ¿ok? Pero eso no es todo, doctora. Mi hija, hace menos de ocho meses, le descubrieron que tiene lupus, ¿ok? Es una enfermedad que es muy poco común en las niñas, y menos con esa edad. Ella expuso a mi hija, doctora, sin pensar las consecuencias. Pero espérate, ¿se lo diagnosticaron en cuja? Sí, se lo diagnosticaron en cuja. Yo sola, doctora, yo sola. Sí, no, sola no, pero yo te mantenía. No, 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 yo sola en Cuba le diagnosticaron. ¿Qué iba a hacer yo si yo no podía salir de aquí tampoco? Yo comprendo. Yo no tenía opción. Yo comprendo. Exacto, ¿ok? Entonces, ella expuso a mi hija, doctora, a Sol. La niña llegó aquí con unas quemaduras tremendas en la piel, ¿eh? Cuya enfermedad a ella le causa erupción y ras en la piel. Y ella le expuso aún más. Pero no obstante, cuando yo llevo aquí, que leo el reporte médico, la niña había llegado deshidratada. Usted se imagina, con esa enfermedad, la niña deshidratada. No tienes opción. No, estás equivocado. Es que yo no sé qué hacemos aquí. Tú estabas esperando una reclamación y tú podías haber venido legalmente y no haber pasado por esas comisiones en las que pasaste. Yo no sé por qué tú me entiendes. No, yo sí te entiendo. Tú eres la que no tuviste la paciencia. ¿Por qué tienes que amar todo este p***o? ¿Por qué no tuviste la paciencia? Ok, Néstor, un momentico, por favor. Si ella no tuvo la paciencia, ok, de esperar un proceso legal. Y ahora que está aquí, en este país, que uno vive atormentado el día a día, ok, ¿ella puede cometer otra locura? Quizás yo me voy a trabajar mañana. No, porque yo digo, ¿mi hija no está en la casa? Doctora, los servicios sociales aquí, Children and Family, me quita a mi hija por culpa de ella, por locuras de ella, por otra desesperación que a ella le dé. ¿Cómo respondes a la demanda? Buenas, doctora, lo primero que quiero decir y aclarar es que yo no soy ninguna madre despreocupada, es una locura, no es una locura lo que yo hice, simplemente es la circunstancia lo que me llevó en Cuba a tomar esa decisión, le explico. Mi hija, dos años, cuando tenía dos años y medio, empieza a tener dolores, fiebre alta, cosas que no son usuales, o sea, no son usuales. En Cuba lo que más es, vengo. Bien, la despreocupada era al hospital. Pero la trataba médicamente. Era infección en los riñones, cosas así, que uno dice, bueno, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, tres ingresos por infección en los riñones. Yo tengo una foto para que usted vea cómo estaba mi hija. O sea, en la primera circunstancia, cuando yo la llevo al hospital. ¿En Cuba? En Cuba. En Cuba. Entonces, eso él no lo estaba viendo. Pero la estaban atendiendo médicamente. Él no lo estaba viendo, él no estaba viviendo como yo vivía ahí viendo. Esos fueron los primeros ingresos de ella. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, hace un año, ya me dicen en Cuba, porque ya al tanto que le empiecen a hacer la investigación, es que le sale que tiene el lupo. El diagnóstico. El diagnóstico. De lo que tiene. El lupo, él lo supo, y ahí nos preocupamos más. Entonces, sabiendo lo que tenía, pero todavía, todavía yo... Te dio la locura de venir de turista. Sabía yo, sabiendo, ya cuando hay hijas que me dicen, es lupo, y uno dice, ¿qué es eso? Yo me llevo, a ver, a tomar la decisión de lanzarme a amar, de llevar a la locura, como dice él, porque yo ya estoy viendo, yo digo, se me va a morir mi hija. Mi hija se me va a morir. Y yo... Estaba siendo tratada. Y simplemente yo tenía un tío, mi tío, que es como si fuera mi padre. ¿Otro loco más? No, no. Mi tío, que es como si fuera mi padre, y lo sabes bien porque él te quiere a ti, ¿ok? Mi tío, que es como si fuera mi padre. Me puso a mi hija en ese peligro. Él siempre era el que me ayudaba. Él me veía en el sufrimiento en que yo me veía con mi hija. Y él me dijo, mira, ¿tú confías en mí? Yo le dije, con los ojos cerrados. Y él me dijo, bien, nosotros estamos construyendo un barco. Fue lo único que me dijo. Él no me dijo día, él no me dijo fecha. Él nada más me dijo, ¿tú confías en mí? Y yo le dije que sí, con los ojos cerrados, porque yo sé que él es, yo soy como su hija. Y bien, ya, eso fue lo que pasó. Yo no, a mí no, ahí no te dicen días, ahí no te dicen horas. Eso es algo que ya pasó y tú no lo puedes avisar a nadie. El tratamiento que llevaba en Cuba, porque eso no lo aclaré, el tratamiento que le pusieron en Cuba era un tratamiento que es de adulto, porque es el tratamiento que hay. O sea, ¿cómo un niño va a tomar un tratamiento de adulto? Aunque tú le picas la pastilla, esa pastilla no es para niños, pero es lo que hay. Entonces, ya es una cosa que el estómago de mi hija... Ya le estaba haciendo daño. Estaba haciendo daño. ¿Cómo fue la travesía en la balsa? Cuéntame. Más que dura. ¿Cuántos días? Yo quiero que sea mi tío el que cuente la historia de la travesía. Pásame al tío. Pero lo otro que no te ha contado es que a pesar de ella no contar conmigo, no pedirme autorización para traer a mi hija, ella dijo en Cuba que yo iba a pagar aquí los 4,000 pesos que le cobraron a ella por venir con la niña hasta aquí. Sabes bien que si yo tengo que trabajar, yo los trabado, yo a mí no me importa limpiar una casa, vender croquetas, hacer lo que sea, yo te ayudo, para eso estamos aquí. Ya llegué, por Dios, ya llegué. Yo no sé cómo esos 4,000 dólares te pueden estar preocupando en este momento. De verdad. Tu hija está aquí ya, tranquilo. ¿Qué tú dices? ¿Que el fin no justifica los medios? Perdóname, pero creo que estás equivocado. Buenas tardes, caballeros. Su nombre es Carlos. ¿Usted es el tío? Sí, soy el tío de... Oye, cállate y no pelees más, ¿ok? Relájate. A ver, Carlos, cuéntenos. No, yo vengo aquí porque... ¿Ese es el mayor loco? ¿El mayor loco es este? No digas eso más. El muchacho no sabe ni de lo que habla, porque a veces la ignorancia que tienen las personas cuando llegan a este país es otra, ver las cosas de otro punto de vista. Yo lo sé. Porque ella, yo luché con esa niña día y noche, a veces en la madrugada, me decía, tío, ven, que la niña se va a morir. Tío, ven, esto. Yo tenía un carrito allá, me movía, resolvía las cosas a mi manera, pero entonces yo la vi un día a ella con un grado de desesperación tal que esa niña, yo pensé que se iba a morir junto con su hija, como yo la... Entonces, un día viene a mi casa y me decía, tío, no puedo más. Yo la vi de tal manera que yo le dije, yo te voy a resolver el problema. Tú confías en mí, yo te voy a llevar conmigo. Hablé con la gente que hicimos el barco. ¿Cuántas personas vinieron? Diez, diez personas. Vinieron diez personas. A la niña le faltó agua en algún momento. En ningún momento. Mire, veníamos diez personas y las diez personas eran cuatro mujeres. Entre nosotros había cuatro mujeres. Fue todo el tiempo. Esa niña la sentamos en el medio del barco. Eso fue, la tapamos con una lona. Venía tapadita, venía. Eso, el mar, solamente el resplandor del mar te quema. Te hace quemaduras como quieras. Pero a la niña no le faltó agua. La niña siempre se tuvo atendida por todo. Yo soy en parte responsable, más que responsable, porque yo no sabía. El que no sabe, el que no ve. Imagínense. Pero felizmente... Llegamos. Entonces, ellos se quieren. Esa muchacha adora a ese muchachito. Ese muchacho lo olvida hacer. Ya. Ellos son... Dile, por favor, al doctor, a la doctora... Yo quisiera hablar de lo que es lupus. Dile al doctor que quiera hablarme aquí para que hable del lupus en niños menores, que quiero saber. Mírate, yo no vuelvo a pasar por aquí. Con los niños. Y dile a la abogada, Lisette Sierra, que me pase. Por favor, porque yo no quiero... Yo no sé por qué tú no quieres confiar en mí. Oye, par y ya. No quiero que peleen más adelante de mí. No, peleen más. Ah, hagan silencio, por favor. Acabo de entender la cosa. Acabo de entender. Ya. Esto es una payasada de niños aquí. Si podemos resolver las cosas. Doctora Grizarry, ¿el lupus en niños no es común? No es nada común. El lupus es una enfermedad del sistema inmunológico, ¿no? Sí. Como la diabetes, ¿cómo? El sistema inmunológico, las células rojas de nosotros, ¿verdad? Liberan el núcleo hacia la sangre y el propio sistema inmunológico de esas personas detectan eso como algo foráneo y deciden destruir el propio cuerpo. Cuerpo. Por lo tanto, cualquier órgano puede afectarse desde la visión, pulmones, etcétera. Ok. Doctora Sierra, ¿cuánto se demora normalmente una residencia para un cubano? ¿Un año o un día? Normalmente, después del año y el día, seis a nueve meses. Ah, de seis a nueve meses. Sí. Después del año y el día. Así es. Otra cosa, ¿cuánto se demora la reclamación de un familiar? La petición familiar puede tomar hasta doce meses, pero de ahí hay una fila de espera porque él es residente permanente, no ciudadano americano. Entonces, hay una fila de espera de aproximadamente uno a dos años puede ser. O sea, que podría haberse demorado tres años en que ella llegara de Cuba, reclamada por él. O menos, o menos, o menos, porque también existe el programa de Esquivel, por lo de c***. Entiende, fíjate, no se iba a morir, tú no sabes. Los médicos te dijeron que la estaban tratando. Tenía un tratamiento muy difícil, acababan de entenderlo. Sí, tú sabes muy bien que yo tenía razón. Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Yo entiendo que tu demanda es porque tú eres una persona responsable, amorosa, cariñosa, que prevé un poco el futuro, que trata de hacer... Escúchame, que yo te entiendo. Perfectamente yo te entiendo. Pero están aquí. Y están bien. Y eso que hicieron, no lo va a hacer ella aquí, porque ella no es loca. Esta es la mujer que tú amas. Esta es la madre de tu hija. Esta es la persona que tú escogiste, que tú te sacrificaste y que cometió un acto de desesperación por reunirse contigo y darle la atención médica a su hija, que se merece, porque en Cuba no la estaba recibiendo. Entonces tú me vas a decir a mí que te vas a poner tan intransigente, que no vas a ver más allá. No ves el bosque porque miras el árbol nada más. No, eso no lo vas a hacer. Eso no lo vas a hacer. Y no tengo tiempo aquí para darte una terapia de familia ni de pareja, porque me puedo meter aquí la noche entera con ustedes dos para hacerte ver a ti lo que no estás mirando. No seas tan necio y no te pongas a mirar nada más que lo que tú piensas. Dale gracias a Dios. Íncate y dale gracias a Dios que te trajo a tu mujer y a tu hija y están aquí sanas y salvas. Y al tío que tuvo lo que tiene un hombre para sacar a una familia y a diez personas a esta tierra de libertad. Que es verdad que se vive con mucho tormento, pero se vive con oportunidad. Y el trabajo te para y puedes tener tu casita y hay medicina. No te ciegas con las tonterías. No lo hagas. Y no le hagas la existencia a tu hija y a tu mujer más difícil de lo que ya fue esa travesía y de la que has pasado tú sin ellas. ¿Tú me estás oyendo? Te niego el divorcio porque tú la amas y te niego la custodia porque vas a tener la custodia de las dos. Dios, ¿me estás oyendo? Ahora dale un beso a tu mujer. ¡Dáselo! Y que vive el amor. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos amare hasta el próximo día. Gracias. 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 de sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son seis meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.